muy buen día mis amigos y amigas feliz lunes a todas gracias por estar aquí nuevamente aquí estoy yo fuera del trabajo a súper temprano hoy me tocó venir tempranito a hacer rebajas así que aquí estoy sentadita muriéndome de frío yo solita no se crean hay como cuatro carros más aquí y es un muy bonito día así que estoy contenta mis amigas de regresar a trabajar ya ven que me tomé una semana libre porque me hicieron un proceso médico les tengo buenas noticias todo salió bien gracias al eterno los resultados negativos a la masita esa que encontraron en mi pecho es benigna no es nada maligno así que estoy contenta mis amigas y sea como sea yo sé que muchas me dijeron que tuviera confianza en el eterno y si la tengo nada más que uno es humano y siempre si se preocupa así que estaba estoy contenta estoy llena de energía estoy bien cafeínada así que listas para empezar a trabajar aquí estoy fuera hay como cuatro carritos más nada más estamos esperando que nos abran la tienda para empezar a trabajar y en cuanto pueda les dejo saber a ver qué es lo que se rebajó ok bueno las dejo porque parezco loquita aquí y hay alguien sentado estacionado mero enfrente de mí aquí estoy como loca platicando sola las miren un ratito receso de lonche mis amigas que vamos a hacer a correr por toda la tienda como locas media hora o que encontremos cosas para todas y vean hoy les quiero platicar que todo el departamento de hombres ha rebajado que todo todo todos los calzoncillos no quiere decir que todo esté rebajado pero si hay algunas cosas que han rebajado como estos calzoncitos que son de 13 dólares están a solamente 9 dólares cositas así pequeñas no mire la verdad muchas rebajas miren aquí veo unos con mis rebajados es un paquete de boxers son original de 12 dólares están a 8 dólares y son tamaño y por eso extra 5 xl vean así que por eso es que rebajaron la verdad pues no no son tallas que se vendan mucho games es lo único que miro que si está rebajado bastante de ahí en más los zapatos también hubo unas rebajas en ellos no todo pero como les digo algunas cosas se han rebajado como mire que estos náuticas rebajaron de 30 dólares es sólo 21 dólares estos son así de hombre y otros mire que habían rebajado por aquí están mis amigos cuando uno rebajando no de acordarme para podérselos enseñar pero es imposible vean estos también de 30 dólares o solamente 21 dólares en tamaño 9 náutica estos en rojo aquí están unos levis de 20 dólares a sólo 14 botitas vean estas son de 45 dólares a solamente de 33 dólares y es tamaño pequeño en 7 y medio y luego aquí están estos de la marca náutica en tamaño 8 de 30 a solamente 20 así que unos cuantos se han rebajado 30 dólares a 21 de la marca fila en 8 y medio y vean lo que me encontré para mi niño mi niño es tamaño 10 la marca no la conozco a lo mejor ustedes si la conocen pero vean original estaban en 50 dólares y están rebajados a solamente 5 dólares no lo puedo creer vean esta es la marca rockport se miran con unas botitas y leche citas súper pesaditas y mi niño se le descompone mucho el tobillo así que estas están perfectas así para él en ningún otro lado ni en la curva se van a encontrar precios así de rebajados como estos aquí están estos también son náutica de 25 dólares a solamente 17 en tamaño 12 tamaño súper grande y aquí están otros náutica en tamaño 10 y medio por solamente 20 dólares original 30 creo que ya se los había enseñado verdad pues ahora ni modo los vuelven a ver y estos están bellos ver son tamaño 11 también súper grande náutica rojo con negro y blanco por 21 dólar original en 30 y en ropa de hombre rebajó lo regular citó no mucho mucho que digamos y no mire nada de marca vean 6 dólares por estos más bien 7 dólares original estaban en 10 pantaloncitos así en 8 50 estos parece que son tamaño grande uno que otro si déjenlos agarro con esta mano 7 dólares por estos como les digo pantaloncitos así normalitos 7 dólares original estos en 14 así son y parece que son en tamaño 34 8 no 7 50 nada más quiero decirles números 13 por estos bastante short estos de solamente 10 dólares originales estaban en 15 tienen sus bolsitas aquí son como cargo shorts estos de 2 99 vean pero es tamaño súper grande 40 tamaño 40 y son así no puedo agarrar bien con esta mano unipro son pants de 8 99 estos no los mire yo yo creo que yo no los rebaje estos son marca puma vamos a mirar el 6 es un grande muy muy bien por solamente 15 dólares originales estaban 16 no es mucha la rebaja unos cuantos dolaritos 13 dólares por estos parece que si alcancé a mirar algunos pantaloncitos tommy por aquí pero no era mucha la rebaja aún 14 14 dólares por estos vean son de vestir en tamaño 34 y son kenneth cole reaction luego jeans de 13 dólares y la marca es ring of fire son todos rotos mis amigas de los que se están usando ahorita a ver dejen reviso a ver donde mire esos que estaban en oferta que eran tommy's creo pero rebajaron muy poquito unos beverly hills polos en 34 por 10 dólares originales estaban en 15 estos fried denim en 13 dólares originales estaban en 17 todos negros marca náutica en un navy blue originales estaban en 25 y están solamente en 20 dólares estos son de 25 original están en solamente 17 y parece que son pantalones cortos no que son son esta marca levi strowes me saqué de onda son de hombre pero creo que son como pantalón corto vean solo que le falte un pedazo déjenme si no me divierto sola nunca me voy a divertir así que hay que seguir ya vamos a darle para el otro lado vean mucho chorecito así para el verano para uno en el verano en 6.50 aquí está este 6.50 también vean cortitos estos en rosadito por 3.99 solamente originales estaban en 17 y la marca es union bay parece que dice que son tamaño pequeño pants para andar en casita US Army de solamente 5 dólares mis amigas 5 dólares no se salgan nos quieren regalar la mercancía mucho chorecito como les digo 30, 38 8.50 original en 14 la marca es esta Cactus Man Spalding que también son joggers muy buena marca yo se las compraba a mis niños 9 dólares por estos súper cómodos súper cómodos para andar en la casa RBX que también es otra de las marcas que les compraba mucho para que anduvieran en casita 9 dólares por estos oh Reebok vean estos son Reeboks en tamaño chico estaban original en 20 y están en 14 creo que me los llevo porque yo sé cómo les encantan las marcas a ustedes bueno les digo que toda la tienda se va a rebajar pero el departamento de hombres era uno de los que se tenía que hacer hoy pero toda la tienda nos han dicho que la tenemos que rebajar completamente nada más para asegurarse que no se nos pasó algún departamento entonces parte de lo que se rebajó también hoy fue la sección de calzones y brasieres también rebajó muy pocos fueron los que bajaron pero parece que estos GBG fueron unos de los que miré que si bajaron vean así son están bellos y así de la parte trasera que es sexy por solamente 12 dólares otros de los que miré que rebajaron fueron estos Calvin's como tanguita en solamente 10 dólares original estaban en 15 son 3 de ellos parece que miré algunos en tamaños grandes también así para que puedan revisar en sus tiendas estos de Delta Burke por 6.50 no conozco la marca pero pues son calzones rebajados así que no los ponemos vean hay mucho calzoncito suelto así que se estalló del paquete quien anda haciendo tanto ruido por allá 1.99 es que ya están llegando las cosas para el verano vean así que están llegando todas las macetitas todas esas cositas que hacen mucho ruido para ponerlos fuera de la casa vean este de 20 dólares y vean estos hoy te les enseño unos que se me hicieron preciosos estas preciosuras se me hicieron bellas vean tienen un angelito sentado en esta cosita por 13 dólares no me digan que están feos están preciosos luego aquí está este sapito que está meditando por 23 dólares y luego aquí está otro sapo súper grande un poquito quebradito pero esto se puede arreglar y no puedo mirar el precio porque está en la parte de abajo y no que volteo el bendito sapo patas para arriba y el precio estaba aquí en la parte de atrás vean por 40 dólares pobre sapito está precioso ven que bonito por último vamos a mirar lo que alcanzo a mirar por encimita que está rebajado en brasieres y nos vamos ok aquí están estos náutica original estaban en 15 están en solamente 10 dólares y parece que son 36 B por encimita por encimita que el cabo que luego se miran las etiquetas rosas aquí está otro esto es de la marca Hurley por solamente 5 dólares original estaba en 7 y es 36 C un Juicy Couture pero este es un brasier súper grande de 5 dólares también y este es 40 B así que es un brasier bastante grandecito parece que todos los brasieres grandecitos vean 6.50 original este en 8 náutica este qué tamaño es y les enseñé eso verdad este es 40 doble D creo que tengo una clientecita que es 40 doble D vamos a ver ahorita mando videíto y luego aquí está este que viene siendo un Tommy en 40 C original 15 esto solamente en 10 otro pero este no creo que sea de marca reconocida 5 dólares vean y este es 36 C ven que por encimita se alcanza a mirar en los brasieres especialmente que no está tan lleno vean esas preciosuras que están llegando 36 C en solamente 14 dólares vean vean para el día del amor y la amistad y굳 y ching y y y y l y y l f